Radio Red Bogotá, novecientos setenta AM, atrapa lo que vale la pena. Los vivimos contigo. Son las seis de la mañana, llega La Hora de la Verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La Hora de la Verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las seis de la mañana de este jueves primero de noviembre de 2018, esta es La Hora de la Verdad, y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La Ley de Financiamiento del Gobierno. Hoy hablaremos con Fernando Nicolás Araujo, senador por el Centro Democrático, Generación del 14, para tratar este tema. Con cosas muy buenas y muy positivas, tenemos esta pregunta. La gente que vive en Colombia con un salario mínimo, o que sobrevive, puede pagar 18% de aumento en el precio de las papas, el arroz y la carne. Seriamente, eso es lo que se propone y es de eso de lo que trata de financiarse el Gobierno Nacional, para tratar de llenar los huecos del presidente Santos. Y a propósito, el gran plan que teníamos, el plan de austeridad fue anunciado por el presidente Duque, desde Buenaventura, pero para decir que ahora sí lo va a tener listo. Esto cómo es, esto cómo es. No hay un plan en contra de los cultivos de coca y en contra del narcotráfico, es decir, en contra de la tragedia del país. Y ahora nos enteramos de que tampoco hay plan de austeridad, sino que nos lo van a contar más adelante. Y mientras tanto, Colombia lleno de embajadas que no se necesitan, de consulados elegidos por Santos a última hora, de consejerías, de agencias, esta cosa horrible, esta parafernalia burocrática. ¿Será que el presidente Duque no quiere enfrentarse con sus nuevos socios en el Congreso, los del Partido de la U y los del Partido Liberal y los de Cambio Radical? ¿Será eso? Nos lo queremos proponer. Y nos hacemos la pregunta porque como no tenemos respuesta por ninguna parte, porque los ministros no hablan y el presidente tampoco, pues uno tiene que suponer las cosas. Pero esto no hay derecho. El país está que no resiste la carga burocrática que le puso encima Juan Manuel Santos. Y nos hablan de un plan de austeridad y el presidente no dice una palabra de corregir esa superabundancia de cargos y de agencias y de cuanta cosa hay en Colombia inútil que va a buscar lo de los contratos y las nóminas paralelas. Lo mismo que decía Santos. Exactamente lo mismo que decía Santos hace ocho años y hace cuatro años y cada vez aparecían más contratistas como los que tenía Minchirrinchi, el señor Iragorri, que de eso no nos han hablado. Y eran billones de pesos en contratos a dedo. Bueno, en fin. Pero esperemos que el presidente Duque tenga unas horas para reflexionar en la tranquilidad de su despacho y que deje de correr tanto para pensar más en el futuro del país. ¿Cuántos somos? Hoy el DANE nos contará finalmente cuántos somos. Pero parece que se nos perdieron un poco de millones de compatriotas. Entonces, estábamos ya saludando el colombiano número 50 millones y parece que estamos lejos de ahí. Eso tiene un impacto y el primero es que no se puede creer una sola palabra en los cálculos demográficos que hace el DANE. Porque ahora el mismo DANE hace un censo puerta a puerta, hogar por hogar, y se perdieron por lo menos cuatro millones de compatriotas. La caravana que marcha hacia los Estados Unidos. Trump dice que podrá desplegar hasta 15.000 hombres en la frontera. Sus hombres de confianza en esta materia dicen que no serán más de 8.000. Pero no importa. Lo cierto, pues, es que la caravana llega a los Estados Unidos y a esa caravana, inicialmente de hondureños, se le sumaron 2.000 salvadoreños, los que le están huyendo al frente farabundo Martí al socialismo del siglo XXI porque América Latina se puso a jugar con fuego y se quemó. A propósito de eso, falleció ayer en Caracas Teodoro Petkov, el hombre más importante de la oposición intelectual en Venezuela, siendo de la entraña del comunismo. Peleó con los comunistas ortodoxos. Él tenía su propia vía al socialismo. No hay socialismo que no se imagine su propio socialismo. Pero Petkov tuvo la coherencia y el valor de enfrentarlo. Fue ministro de Caldera, porque así son los gobiernos democráticos. Fue candidato a la presidencia de la República, derrotado. Quiso hacer política. Hizo periodismo, periodismo de verdad y tenía un medio de comunicación que finalmente fue un medio de comunicación digital. Hasta el momento de su muerte, combatió lealmente la tiranía de Venezuela. Teodoro Petkov, un hijo de migrantes búlgaros y polacos nacido en Venezuela. Sigue el aumento sostenido en las bolsas. El Dow está en 25.115 puntos con 76. Subió casi el 1 por ciento, 0.97. Mientras el petróleo sigue cayendo. Las cuentas de la lechera. Ya el petróleo está por debajo del precio que en promedio se le calculaba para el año entrante para cuadrar las cuentas del gobierno. Las cuentas de la lechera. Me parece que tendremos que recitarles un día la famosa fábula de la lechera, porque algunos no la recuerdan. En todo caso, con el petróleo hacemos cuentas de la lechera. Es cierto que Copetrol acaba de batir un nuevo récord, pues hace cuatro años no se veía, de utilidades, una cosa gigantesca. Y nos preguntamos, ¿no será que necesita esa platica para sobrevivir en el futuro? Para explorar nuevos campos, para prepararse para lo que se viene, porque en cinco años desaparece el negocio. Una compañía manejada responsablemente, diría, necesito todas las utilidades para prepararme para el futuro. Como tenemos un socio irresponsable, que es el gobierno nacional, le van a sacar la plata a Ecopetrol para tratar de tapar el déficit fiscal. Y dentro de cinco años no tendremos petróleo, estaremos, señores, en la absoluta calle, en la miseria total. Acuerdo en el Senado para juzgar militares en la JEP. Este es un acuerdo muy raro. La JEP no tendrá una nueva sala, pero sí, porque son 14 nuevos magistrados dedicados exclusivamente a juzgar militares. Pero se dice que serán jueces imparciales, que es lo que siempre han merecido los militares y conocedores del asunto. Este es el embrión de una justicia penal militar que no dice su nombre. Pero entonces todos ganaron. Esto es un juego de palabras y todo depende en últimas de cómo se vayan a juzgar, a elegir los jueces penales militares. Porque los de la actual JEP son unos sujetos nombrados por tres aventureros internacionales comunistas, por una farmaceuta comunista y por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia comunista también. Y esos eran los que iban a juzgar a todos los civiles. La Corte Constitucional dijo que no podía hacerlos. Nos salvamos de esa. Y querían también que juzgara a los militares. Militares que se están yendo a la JEP porque en la JEP tienen la garantía de una condena máxima de 5 a 8 años a una pena alternativa. No irán a la cárcel. No, porque no les pueden dar tratamiento distinto del que le van a dar a los bandidos de la guerrilla que no van a pagar un día de cárcel. Vamos a ver qué dice ante todo esto la Corte Penal Internacional y los organismos internacionales como Human Rights Watch, por ejemplo. La marcha universitaria en protesta. Ayer volvieron a ser de la suya los universitarios. Tenemos noticias de Cartagena y de Bogotá. Lo de Bogotá pues fue una catástrofe en el centro de la ciudad, destruyendo cajeros automáticos, pintando paredes, destruyendo vitrales, como en las mejores épocas de las marchas universitarias. Dicho con toda ironía, ¿no? Bueno, Khashoggi fue estrangulado y descuartizado. Este periodista de Arabia Saudita penetró al consulado de Arabia Saudita en Turquía, en Estambul. Lo estrangularon, lo descuartizaron y estos ya son dictámenes de la fiscalía, es decir, dictámenes periciales. ¿Quién lo hizo? Eso sí, averígüenlo, porque en todo caso no va a ser el Príncipe Salmán. Eso sí, denlo por descontado. En primer debate se aprobó un proyecto promisorio que no podemos dejar hundir. Y es que los violadores de menores no pueden ir a la JEP. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Pues ya se aprobó en primer debate. Hay gente pesimista sobre lo que pasa en los nuevos debates, pero no podemos dejar hundir esto, porque hay quienes dicen que es que eso atentaría contra la esencia de los tratados de paz. En alguna parte en el tratado de paz se dijo que habría impunidad para los violadores de menores, para los que hicieron lo que hicieron con estas niñas campesinas, para luego dejarlas embarazadas, para luego obligarlas a unos abortos en los que muchas murieron. ¿Es a eso a lo que se le va a dar impunidad? ¿Esa es la paz? Entonces, por favor, presos, otros tres funcionarios del ICA por contrabando de ganado de Venezuela. Ahí se va descubriendo todo el almendrón y esto se le debe también al señor director del partido de la U, con quien este gobierno parece asociado. El señor Minchirrinchi, es decir, Iragorri, le quitó esa responsabilidad a Fedegán por odio contra José Félix Lafori y ahí está el país lleno de aftosa y se está descubriendo cada día que hay más funcionarios del ICA comprometidos en el contrabando de ganado desde Venezuela, que ha sido la causa directa de este brote de fiebre aftos. De manera pues que el porvenir para la ganadería colombiana está así. Exportaciones no hay porque somos un país aftoso. Y consumo nacional, ¿a dónde se va a ir? Porque las personas que ganan muy poco tendrán que pagar 18% más por el consumo de carne. Hágame usted el favor. Hoy se cumplen 20 años del asalto criminal a Mitú, donde unos pocos policías, 120 o 150 policías, tuvieron que resistir el asedio de más de 1.500 hombres de las FARC, que lo prepararon todo. No había inteligencia militar como no la hay ahora. No pudo haber apoyo oportuno de la Fuerza Aérea, mataron ciento y tantos policías, mataron ciento y tantos muchachos del ejército que estaban allá, mataron un poco de civiles y esos son los que están haciendo la paz ahora. Y los que están en el Congreso. Esos bandidos son los que están en el Congreso de la República. Leonor Espinosa, su restaurante, ella, entre los 10 mejores restaurantes de América Latina. Este es un hecho para destacar, esto nos llena de alegría y a Leonor Espinosa le mandamos nuestra congratulación de compatriotas, de amigos, de personas admiradoras de estos esfuerzos. Es que no es fácil tener uno entre los mejores 10 restaurantes de toda América Latina. Por la sobrina de Gabo piden 5 millones de dólares estos bandidos. Estos fueron los mismos que asesinaron al padre de Albertico Cardona que está perdido. Este niño se perdió, lo secuestraron también, lo mataron. ¿Qué pasó con esta criatura? Y por esta empresaria, una mujer muy joven, muy emprendedora, que todos los días iba de su finca bananera hasta Santa Marta, la tomaron secuestrada, se la llevaron, pero eso sí, no son de las FARC, no son de la ELN. Eso es delincuencia común. Claro, cómo no, ahí voy. Cinco millones de dólares están pidiendo por su liberación. Murió Doña Dora Clemón de Piedraíta, la esposa del admirante Rubén Piedraíta Arango, la matrona, la mujer extraordinaria, que era la cabeza de una familia hermosa, de una gente maravillosa. Doña Dora Clemón de Piedraíta falleció. Es su, la misa por el descanso, el eterno descanso de su alma, se celebró en el gimnasio moderno. Doña Dora Clemón de Piedraíta, mujer discreta, inteligente, maravillosa, se fue de entre nosotros. El Doing Business es la organización internacional que mide la competitividad de los países a través de los mecanismos jurídicos que le permiten a los empresarios de cada país desarrollar su tarea. Colombia es el país al que peor le fue, el que más bajó. Estaba en el puesto 59, que era un puesto vergonzoso, y pasó al 65 por inseguridad jurídica, porque aquí anochecemos con un derecho y amanecemos con otro. Y las superintendencias que funcionan, las cambian, les quitan la gente, las que no funcionan, las dejan peor. Y ahí está el resultado. El resultado. Y mientras tengamos así, como lo decíamos ayer con el doctor Reisbeck, de la Gran Colombia, del Centro de Pensamiento de la Gran Colombia, mientras no tengamos garantías reales para que la gente pueda desarrollar su negocio, lo que tendremos será más abundancia de miseria y de desempleo. Subió el desempleo y el desempleo sigue considerando como empleados los que trabajan por su propia cuenta, los que trabajan sin remuneración. Hágame el favor. Y con todo y eso, estamos en el 9.5 por ciento de desempleo, pero en el 48 por ciento de empleo informal, que es un desempleo encubierto. Mentiroso. Para ser francos, el 50 por ciento de los colombianos no tienen empleo. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, viajará a Corea la próxima semana. Esta próxima semana. La próxima semana de elecciones. ¿Por qué siguen avanzando en las conversaciones con Corea del Norte? Kim Jong-un irá a Corea del Sur formalmente en una visita oficial. La primera vez que esos dos países separados por la Guerra Feroz de 1950, que terminó en 1953, esos dos países se encontrarán y dicen que Corea del Norte está preparando sus instalaciones nucleares para que las puedan examinar inspectores internacionales. Ojalá sea así. Escuchen esta noticia. Keiko Fujimori, la hija del presidente, el expresidente del Perú, fue condenada a tres años de prisión precautelativa. Esta es una institución que no tenemos acá, que la tienen en el Perú, por cuenta de Odebrecht. Aquí lo de Odebrecht se quedó en nada. Porque aquí no tenemos jueces, no tenemos Corte Suprema de Justicia, no tenemos Fiscal General de la Nación. El Fiscal General de la Nación sí que pisa pasito en estos temas de Odebrecht, ¿no? No vaya a ser que se encuentre por ahí con algún socio de su oficina, algún cliente de su oficina. Entonces, esta pues es la situación. En el Perú, Keiko Fujimori, tres años a la cárcel, en detención preventiva, mientras viene la sentencia final en el caso de Odebrecht. La Corte Suprema de Justicia de México acaba de decir que es inconstitucional la prohibición absoluta de la marihuana. De manera que este es el antecedente para que México también se una a los países marihuaneros. Están jugando con fuego, no sabe con qué juegan. Pero Corte Suprema de Justicia de México, allá también falta que la Corte Constitucional de aquí también bendiga la marihuana. El rapero Cain West, que estuvo en la Casa Blanca, recuerden ustedes, y que estuvo con Trump y que le cantó y que se declaró amigo de Trump, dice ahora que lo utilizaron, que él se retira de toda manifestación política y eso, que lo utilizaron. ¿Quién? Pues Trump, por supuesto. Encontrados en Nueva York, sobre el río, en las márgenes del río Hudson, los cuerpos de dos jóvenes saudíes, dos muchachas amarradas por la cintura, no se pudieron suicidar, las asesinaron. ¿Quién mata a estas muchachas de Arabia Saudita en Nueva York? Vaya, pregúntelo. Y en un día como hoy en la historia, en el año de 1604, fue presentado formalmente a la Crítica del Mundo, una obra que sigue tan vigente como hoy. Después de llevar de 1604 a 2018, son más de cuatro siglos de vigencia del hotelo de Shakespeare. De todo esto y de mucho más, hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en Tunín, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, arroba Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo. Recuerden que todo nuestro contenido también está disponible en nuestro canal en YouTube. Y también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.com Son las 6 de la mañana, 23 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Juan Carlos Calderón, por culpa de una noche enamorada, con esa canción tan hermosa y con esa voz maravillosa de Paloma San Basilio, saludemos la mañana de Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de La Hora de la Verdad, muy buenos días. Sobre las 11 de la noche finalizó la jornada en el Legislativo con dos noticias. La primera de ellas, que se logró aprobar una pseudo-reforma a la justicia, mejor, una pseudo-reforma a la justicia especial para la paz, con la inclusión de nuevos magistrados para esa jurisdicción. Me estoy refiriendo, obviamente, a la JEP. Serán 14 magistrados seleccionados por la rama judicial y por el Procurador General de la Nación para que ellos se ocupen de juzgar a militares y policías en las diferentes salas que tiene la JEP. No se logró crear la sala especial para juzgar a militares y policías como lo había propuesto el Centro Democrático desde un principio. A pesar de tantas horas de reuniones entre el presidente Uribe, Petro Iván Cepeda, las Farc y Roy Barreras, no hubo mayoría ni consenso para crear lo que denominaron el mal menor dentro de una jurisdicción de justicia que está aprobado, juzga a militares, pero no procesa a un solo guerrillero. Luego de que se suspendiera el debate en varias ocasiones, el Partido Liberal, en cabeza del senador Luis Fernando Velasco, logró una pequeña reforma que se centra solo en ponerle más magistrados a ese aparato de presunta justicia. Los de la U, los Verdes, Cambio Radical y Petro, decidieron apoyar esa reforma, pero con una condición, que esta sí es increíble, que no se hagan más cambios a la JEP en los restantes seis debates. Era lo que faltaba. Lo más grave del mensaje que entregó ayer Roy Barreras es lo siguiente. Él dijo, de esta manera se expresó a través de su cuenta de Twitter. Valoramos el hecho político inédito de reconocimiento unánime y especialmente del Centro Democrático de la legitimidad de la JEP. No se aprueba acto legislativo de la senadora Paloma Valencia, sino un artículo nuevo que permite reforzar la JEP con nuevos magistrados y evitando falsos testigos, lo que no es verdad. Porque el Centro Democrático jamás dijo que legitimaba o que reconocía ese aparato de presunta justicia. Luego, en la plenaria del Senado, se intentó discutir la famosa reforma a la justicia, donde se logró votar más de 70 impedimentos, pero no avanzaron en el articulado porque no sabían cuál era el informe de ponencia luego de determinar que se encontraba un informe que no era informe, sino realmente un documento que había expedido una famosa subcomisión que nunca existió. Palabras más, palabras menos. Tuvieron que levantar, suspender, nombrar ahora sí una subcomisión que analice la famosa reforma a la justicia, pues que reforma tampoco tiene mucho. Vimos a la ministra de Justicia muy tímida en el asunto, como si no fuera de mayor importancia y más o menos que hagan lo que quieran. Hoy a las 11 de la mañana, nuevamente se convoca al Congreso de la República, al Senado en plenaria, para que discuta la reforma a la justicia, que recuerden ustedes, tiene los días contados para superar los tres debates que le hace falta, pues debe superarse la mitad del trámite legislativo antes del 16 de diciembre. Esperemos que la ministra de Justicia logre convencer a la plenaria de esa reforma y que de reforma, pues, tiene muy poco. Y después nos molestamos cuando oímos decir en el exterior que esta es una banana republic y es una banana republic porque se merece el nombre de banana republic. Esto es así. Qué pena, qué vergüenza lo que está pasando en el Congreso y al fin lo de la JEP, ¿qué fue? Si son 14 magistrados nuevos, pero 14 magistrados elegidos independientemente. Usted dijo que elegidos por el Poder Judicial. Sí. ¿Será por el mismo Consejo Superior de la Judicatura? Sí, por el que está a punto de desaparecer. Ay, 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 ay. Esto es inávitos. Y por el Procurador General de la Nación. Ah, ¿cómo le parece? ¿El Procurador eligiendo magistrados? Sí, eso es lo que pretenden ellos. ¿Los magistrados cuya gestión él tiene que examinar y tiene que mirar? No, esto definitivamente. No, digamos, en ese caso, de hecho, mire que esas son las cosas que uno dice cómo fue posible. A la JEP no la disciplina el Procurador. Ah, a la JEP no la disciplina el Procurador. Pues nadie, de hecho. Entonces, el Procurador nombrando magistrados. No, pero además al son de que uno pensaría porque no pusieron o propusieron que esos 14 magistrados sean personas que vengan de la justicia penal militar, que tengan idea operacional, que sepan de desarrollo de operaciones militares. Pero dicen que la ley sí habla de especialidad en esa materia. Sí, 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 pero no. Estos magistrados van a distinguir entre un sargento y un teniente. Y entre un teniente y un coronel. Bueno, ya es ganancia o no. Ya es, ah, bueno, supongo yo. Pero volvemos a lo mismo. Unos magistrados que están dentro de la justicia especial para la paz, acompañeros de otros magistrados que sabemos qué tendencia tienen, pues no sé qué garantía puedan llegar a ser. Sobre todo si hay instancia, ¿no? Porque tiene que haberla. Doble instancia. Claro, tiene que haberla. ¿Y cómo va a ser la doble instancia? No, no, no. Definitivamente esto es una banana república. ¿Qué le vamos a hacer? Con todo respeto se ha dicho. ¿Qué le vamos a hacer? Y la legitimidad de la justicia especial para la paz, si eso es condición para ser del centro democrático, no somos del centro democrático. La JEP es un infundio. La JEP es un organismo absolutamente ilegítimo, hecho solamente para absolver guerrilleros y para garantizarles la impunidad. No, no. Y elegido por unos sujetos extranjeros, con la ayuda de Alvarito Leiva y del abogado Santiago. No, por favor, por favor, no. No nos den a tomar de esa bebida porque no vamos a tomar. Preferimos un vaso de cicuta. Vanessa Araújo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Avanzan las caravanas hacia Estados Unidos y se les suman 2.000 salvadoreños más cuando estamos a cinco días de las legislativas en Estados Unidos. Ayer, dos grupos de emigrantes, cada uno de 1.000 personas, salieron para unirse a la gran caravana de 9.000 hondureños que ya atraviesa México con intención de entrar en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer miércoles que podría enviar hasta 15.000 militares a la frontera con México para recibir a las caravanas y mantener el orden. Recordemos que tanto los sobres, bomba enviados a demócratas y medios críticos de Trump como estas caravanas ocurren en un momento clave porque el próximo martes 6 de noviembre hay elecciones legislativas. En Cámara de Representantes se renuevan los 435 congresistas y en el Senado 35 de los 100 senadores. La importancia de estas elecciones ha quedado clara con el arduo trabajo que ha estado haciendo Trump durante los últimos días. No ha parado de viajar, hacer reuniones políticas, reunirse con los votantes y dar todo tipo de entrevistas. Y es que en este momento tan complicado en la política estadounidense muchos aseguran que si Trump llega a perder el control de alguna de las dos cámaras, además de quedar maniatado, los demócratas con mayoría podrían impulsar investigaciones a sus finanzas y presuntos delitos relativos a la trama rusa, abriendo así la puerta a un impeachment. Históricamente las legislativas suelen servir de castigo al partido que ocupa la Casa Blanca. La mayoría de presidentes desde Franklin de Roosevelt pierden escaños en estas elecciones de medio mandato, pero el presidente actual tiene algunos grandes logros que espera que le den la victoria, como la extraordinaria marcha de la economía, la euforia por la gran rebaja de impuestos, recuerden ustedes la reforma tributaria histórica que logró, y por supuesto también la victoria política de haber nombrado a dos jueces conservadores para el Tribunal Supremo en menos de dos años. Las claves de las elecciones son estas, miren, en el Senado hay 35 escaños en juego, de los cuales solo nueve son republicanos, eso pone más difíciles las cosas para los demócratas, que deben reafirmar los 26 que ya poseen y además robar dos a los republicanos para quedarse con la Cámara Alta. En la Cámara de Representantes, si bien se renuevan los 435 escaños, se considera que solo 48 aproximadamente son de verdad disputables. Los demócratas necesitan mantener los 194 que ya tienen y además robar 24 a los republicanos si quieren conseguir mayoría. Los demócratas han intentado usar todo esto extraño que está ocurriendo, diciendo que por culpa de Trump y de la permisividad de los republicanos, que según ellos polarizan y no condenan el ataque físico al enemigo, es que han puesto estas bombas a los opositores del mandatario. Trump, por su parte, no ha parado de hablar de la caravana intentando enviar el mensaje de que si los republicanos no mantienen mayoría, el país con la venida de los demócratas se llenará de ilegales y no tendrán cómo mantener el orden en la frontera. Queda entonces ver qué pasará con la caravana y cómo estos hechos extraños afectan las elecciones del 6 de noviembre. Bueno, vuelven a hablar de las famosas bombas que estaban fríamente calculadas para que no estallaran. Y para ser encontradas. Por eso, para que las encontraran y para que no estallaran. Qué curiosas esas bombas, ¿no? Bueno, pero en fin, el próximo 6, el próximo martes tendremos elecciones en los Estados Unidos, elecciones de mucha importancia para la marcha de ese país. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 1 de noviembre del año 2018. Me es de todos los santos, pero sin el secuestrador. Bienvenidos, pues, al espectáculo de las noticias con el primer editorialista de Colombia, el doctor Fernando Londoño Hoyos. Tal como lo anunció el doctor Fernando Londoño Hoyos desde este supúlpito radial de la Hora de la Verdad y desde su columna del 15 de octubre, hace 15 días, cuando nos habló sobre las marchas estudiantiles, es bueno recordar lo siguiente. El caos de la educación en Colombia continuará si le siguen dando largas a las exigencias de los maleducados. Pruebas al canto. Primero fueron 500 mil millones los que se fueron por el baño del tren de la prosperidad, pero como todo funcionó, anunciaron otra marcha con paro incluido. Entonces, triplicaron la oferta desde el gobierno y ya fue de un billón 500 mil millones de pesos. Luego, el gobierno se reúne con los rectores y se anuncia otra gran partida. Después, los maestros del ritmo con su director de orquesta, FECODE, hacen lo propio. Y también hubo plata para ellos. Y para terminar, ayer, vuelven los estudiantes. Vuelven las marchas como zombies, crean el caos en el centro de Bogotá, quebrando vitrinas, parando el tráfico, haciendo imposible traslado del centro al norte, tramos hasta de dos horas, como le ocurrió a varios de nuestros compañeros de mesa de redacción, rompen cajeros automáticos, mientras el ESMAD los protege. En Cartagena de Indias, hacen lo mismo. Según vecinos de Castillo Grande, los jóvenes vestidos de negro, algunos con máscaras y otros encapuchados, protagonizaron el festival de los buscapiés y le arruinaron la fiesta, le arruinaron la fiesta a los indefensos niños de Halloween. Doctor Londoño, ¿cuánto les pagará el gobierno por la marcha de los zombies ahora? ¿Será que se amarran por fin los pantalones allá? ¿Y la ministra habla? Deje así, la ministra, pues que va a hablar. Le recomiendo la columna del 15 de octubre de nuestro primer editorialista de Colombia. Muy bien. Todo esto se veía venir y ahora parece que el presidente Duque dice que no hablen más con esos vándalos. Parece que no hay derecho. Parece que no hay derecho. ¿Otra vez ataques a la ciudad de Bogotá y parálisis y vidrios rotos y cajeros automáticos destruidos y paredes pintadas? Esto no puede ser. Esto no puede ser. Y esa es la esperanza de la patria. ¿Cómo le parece? Los profesionales que estamos formando, no con la plata de ellos, no con la plata de sus padres, sino con la plata nuestra. Bueno, una maravilla. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, y a toda nuestra audiencia. Al finalizar el evento Diálogo Social, para la transformación de Buenaventura con equidad, legalidad y emprendimiento, que se realizó en el departamento del Valle del Cauca y donde participaron varios ministros, altos funcionarios, autoridades civiles, gremios, empresarios y diferentes líderes, el presidente de la República, Iván Duque, presentó un programa de austeridad y eficiencia. Según el mandatario, el programa busca ahorrar 6 billones de pesos durante los próximos cuatro años, de los cuales un billón se ahorrará en 2019. Abro comillas. En el marco de nuestra agenda de reactivación económica, de la mano con los proyectos que inician su discusión en el Congreso, como la Ley de Financiamiento, vamos a adelantar para el 2019 un programa de gestión de administración, eficiencia y ahorro de recursos por más de un billón de pesos en el año 2019, expresó Iván Duque. Además, agregó, esperamos que entre 2019 y 2022 superemos los 6 billones de pesos en eficiencia, en ahorro, optimización y mejor gestión administrativa. Pero, ¿qué contempla este nuevo programa, doctor Fernando? Entre las medidas está una racionalización de nóminas para que no existan nóminas paralelas, una iniciativa de ahorro en la política de viáticos para los funcionarios gubernamentales y una racionalización del gasto en la publicidad. Perdón, racionalización del gasto en la publicidad. El presidente también puntualizó que el gobierno nacional tiene que dar ejemplo en materia de ahorro y mejor utilización y focalización de los recursos públicos. Bueno, en la publicidad no ha habido mucha moderación en estos últimos días, ¿no? No es sino que prenda la televisión y me cuente. Pero, en fin, ¿todo eso es el plan de austeridad? ¿Todo eso? Ese es el plan que está presentando el presidente. Y las embajadas que tenemos de sobre y los consulados que tenemos de sobre y las agencias que no hacen nada ni sirven para nada y los consultores y asesores que tiene el gobierno por todas partes y los que dejó Santos no se tocan, ¿verdad? No se tocan. Sobre ese tema todavía no se han pronunciado. Que hagan el sacrificio los que se ganan un salario mínimo. No, esto no hay derecho. Bueno, pero en fin, en fin. Sergio Gel. Doctor Landoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana hablando también del indicador global de Doing Business. Esta es una iniciativa, recordemos, del Banco Mundial que califica el clima para hacer negocios en los países y en cuya última versión Colombia no sale bien parado pues pierde posiciones en el escalafón general. Pasamos, el año pasado estábamos en el puesto 59, pasamos ahora al 65. Esta es una caída en el índice que se da principalmente por cuenta de indicadores como el de cumplimiento de contratos. Un indicador en el que Colombia está muy, pero muy mal parado. Estamos en el puesto 177 entre 190. En Colombia, pues, lo que refleja este indicador es que no se cumple con los contratos y quedamos, pues, en esa deshonrosa posición. Algunos otros subindicadores de este índice es la apertura de un negocio. Colombia está en el puesto 100 para abrir un negocio. En el manejo de permisos de construcción Colombia está en el puesto 89. En la obtención de electricidad, si uno quiere abrir un negocio y obtener electricidad, estamos en el puesto 80. En el pago de impuestos estamos muy mal. La gestión de los impuestos estamos en el puesto 146 entre 190. En temas de comercio transfronterizo, estamos en el puesto 133. Así pues que esto a grandes rasgos es lo que nos muestra el Doing Business. Insistimos, Colombia cae, cae varios puestos, nos quedamos en el puesto 65 a nivel global, pero tenemos unas fallas muy concretas y muy precisas, sobre todo, por ejemplo, la del cumplimiento de contratos, puestos 177 entre 190 y el tema del comercio transfronterizo, algo tan importante para nosotros, el tema de las exportaciones, comercio transfronterizo, puestos 133 y bueno, pago de impuestos 146. Muy mal parados en algunas cosas y en el índice global pues caemos. Muy difícil el panorama para hacer negocios en Colombia, al menos esto es lo que refleja este indicador, el Doing Business que trae precisamente a Nueva Zelanda como primer país para hacer negocios, le sigue Singapur, en tercer lugar se ubica Dinamarca, en el cuarto Hong Kong y en el quinto Corea del Sur. Así pues que Colombia está lejos, muy lejos de alcanzar las primeras posiciones y cada vez nos alejamos más. Pero yo sí sé por qué esos países que usted menciona como Corea del Sur y como Hong Kong y como Singapur, tres de los cinco, ¿no? De los cinco, el otro es Nueva Zelanda y el otro es Dinamarca, pero ¿por qué esos tres están tan bien, son tan ricos, acabaron con la pobreza, tienen un gran desarrollo tecnológico, ¿sabe por qué? Porque son amarillos de ojos rascados. No, doctor Londo. Ah, 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 mientras aquí hablamos majaderías, mientras hablamos majaderías, malbaratamos el tiempo, no nos ocupamos de los asuntos esenciales del país, allá se pusieron a trabajar y son ricos y no tienen pobres y viven como viven y hacen grandes negocios y estaban mucho más quebrados que nosotros. Recuerde lo que era Singapur, es que usted no, no, pero es que Singapur hace 50 años no era nada, doctor Londo. Ah, bueno, muy bien, y lo que era Corea del Sur después de la guerra del 53, donde allá fueron nuestros soldados a batirse como héroes y a entregar sus vidas para rescatar ese país de las garras del comunismo y ahora, mire usted, la riqueza que tienen, la abundancia que tienen, las lecciones que tienen para darnos y nosotros en el puesto 140 y no se quede en cumplimiento de contratos o 160 y, bueno, la locura, la locura, esto es un desastre y esta es la herencia de Santos, pero no lo diga porque no se olvide que es la herencia de Santos y de los compañeros de él en el Congreso que son ahora nuestros aliados, de modo que calladito la boca. Y no le mencioné el sexto país es Georgia, doctor Londoño, un país que uno dice pues no, un país chiquito, eso no. Ah, cómo le parece y salido de las entrañas del comunismo y ahora, ahora dedicado al feo capitalismo. Imagínese, pues por favor. Sexto y segundo en la posición para abrir un negocio. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? En la facilidad para abrir un negocio. Recuerde cuál de los héroes de la nueva, de la nueva unión, pues de la antigua Unión Soviética que se rompió. ¿De dónde era? ¿Quién era originario de Jorge? Jorge. Averíguelo porque es bien importante. Bueno, Tata Castro. Muy buenos días a todos. En el tema deportivo, Boca Juniors y River Plate jugarán la final de la Copa Libertadores de América. El próximo miércoles 7 de noviembre comienzan en la Bombonera y cierran en el Monumental el 28. 2-2 terminó el partido ayer en Sao Paulo frente a Palmeiras y el 2-0 a favor de Boca en la Bombonera certificó el paso a la final al conjunto argentino con un marcador global de 4-2. Cinco colombianos hacen parte de estos dos equipos que se enfrentarán en el partido más esperado en la historia del fútbol suramericano. Es la primera vez en la historia que se da esta final entre estos dos archirrivales que tienen sus estadios en la ciudad de Buenos Aires. Los colombianos Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré con River tienen mucha posibilidad de ser titulares y Wilmar Barrios y Sebastián Villa con Boca también. El único de los colombianos que no estaría presente seguramente en esta finalísima es Edwin Cardona actualmente en la cuerda floja de Boca. ni siquiera fue tenido en cuenta para los dos partidos de semifinal. Por primera vez los dos equipos más populares de Argentina se jugarán el torneo más importante del continente la Copa Libertadores y con protagonista con protagonismo colombiano doctor Londoño Boca seis veces campeón no gana desde el año 2007 y River tres títulos el último en el 2015. Muy bien y en un minuto estará con nosotros Fernando Nicolás Araujo senador por el Centro Democrático Generación del 14 en un minuto.